Don José Don Fernando permítame darle mi opinión sobre la revolución cubana Yo creo que la revolución como tal es un fracaso La revolución involucionó, se tomó ella misma, se volvió corrupta No hay tal revolución, no hay tal bienestar Y ha sumido a Cuba en una situación muy grave Igual que Maduro, por ejemplo, había en el Metro Libre Que la inflación en Venezuela está en 4 mil La inflación en Venezuela puede estar en cualquier número Lo que hay es trueque Cuando tú llegas de una economía como era la Venezuela A estos niveles, es porque tu nivel de gestión de ese país Ha llegado a destrozar a ese país Yo creo que es una revolución que inmola a Júpiter Tragándose a sus hijos Yo creo que el punto de inflexión de la revolución cubana fue Aquellos procesos de 1989 Cuando matan a Arnaldo Ochoa y a los gemelos de la guardia Y a todo el grupo padrón y compañía Ahí yo creo que ya uno ve que las cosas no iban por donde debían El libro de Zoilo, Centroamérica Alarma Mundial Léaselo para que usted vea La revolución nicaragüense desde esa época Hablo del 81 Que ya había sido tomada por el modelo cubano Llegó a esto que está aquí ¿Usted cree que en Nicaragua realmente hay un modelo revolucionario, progresista? En lo absoluto Hay una familia El Somoza nuevo es el señor Ortega Puntos Una opinión basada en todos los estudios que hemos hecho nosotros Sobre todos estos países Pero bueno Le recomiendo que se lea una editorial de Eduardo De Berroa Gerardo Berroa ¿Vieron que se por qué digo? Don Gerardo Berroa Hay que seguir consejos Refiriéndose a una posición Que ese gran patriota panameño Carlos Iván Zúñiga Planteó De que el mejor homenaje que le podríamos hacer a la Universidad de Panamá Es crear el Instituto de Estudios Nacionales Exacto Y eso creo que sigue siendo cierto Nosotros necesitamos que haya una especie de instituto Que haga una evaluación histórica y de perspectiva Pero no hay historia oficial ¿Qué es lo que somos? ¿Y por qué llegamos aquí? ¿Cuál es el papel de nuestro país en el concierto mundial? Porque parte del problema que tenemos nosotros Este cortoclacismo de alguna gente Es que hemos olvidado levantar la mirada Y no sentir espanto Hacia ver lo que somos Lo sepamos o no El mundo nos tiene reservado una posición para nosotros O la definimos nosotros o nos la van a definir Y eso es lo que está ocurriendo En algunos momentos de la historia Quiero hablarles sobre el COVID panameño Ayer tuvimos un interesante panel Muy comentado y visto Le quiero dar las cifras Y algunos puntos que quiero que usted tenga en la mente Ayer nos informaron que teníamos 77.377 casos positivos Con 913 positivos para el día Un incremento de 1,2 con el día anterior Ahí está la gráfica Ahora se la voy explicando De eso Usted mire ahora la tendencia que le estamos presentando Fíjese que cuando usted mira ahora Los datos Usted también está viendo Que la curva que mejor expresa matemáticamente Los datos epidemiológicos que el MINSA pone todos los días En el periodo comprendido del 1 de junio al 12 de agosto O sea, ayer indican que la curva que mejor está dando la tendencia Es la curva polinómica Cuyo R cuadrado Están viendo ustedes ahí Es de punto 64 Mientras la curva lineal Es de punto 46 Es decir, está por debajo de punto 5 Y ya nosotros no podemos decir que sí Si estamos creciendo Pero vamos a Estadísticamente Vamos al aplanamiento y hacia abajo Esa es la realidad De la curva La curva exponencial Afortunadamente Ya no expresa Ya no expresa Y escuchen esto Porque dentro del debate que hubo ayer Ayer para fortuna de todos Puedo informar Que por ejemplo 26 camas se vaciaron En esta semana En el hospital Santo Tomás Además de 6 ventiladores Lo que dice mucho De lo que se está haciendo ahora Y el por qué es importante Ese aplanamiento de la curva Entonces Los números están indicando Cuando miren la tendencia Que le presentamos Están indicando Ahí están Ahí están los números Estamos En un nivel De descenso Observe Los siguientes datos Para que usted tenga una idea De lo que estamos hablando Cuando hablamos De fallecidos Del total de fallecidos Que es 1703 Con un índice Con un índice Una tasa de letalidad De 2,2 Que es una de las más bajas De esta región Y del mundo en general Usted tiene que mirar ahora Desglose esto El 71% De esa letalidad Está en mayores De 60 años De 60 años Sin embargo El porcentaje De casos positivos Representa El 13,51 De ese grupo Es decir Con menos Contaminación A la edad De 60 años Esto De cada 10 muertos 7 Caen sobre este grupo etario Lo que indica Que la población más joven Que se enferma Tiene menos Muere menos Pero es la que contamina A la población más vieja Y la población más vieja Que se contamina Porque además Del COVID Tiene otras enfermedades Como urbalea De que le llaman los médicos Que le hacen más susceptible Esto Y porque ayer explicaban Los infectólogos De adultos Los infectólogos Y los El médico Que atiende En los hospitales El ¿Cómo se llama usted? El médico Los internistas El internista Que Los pacientes Cuando llegan a tiempo Y pueden ser tratados Con la disponibilidad De armas Que tienen los Los médicos Que baja La mortalidad Y con mayor eficiencia Al conocer más el virus Al tener más experiencia Porque lo que usted Tiene que hablar Es con la gente Que está allí Tratando pacientes Ellos Van y mejorando Las técnicas De salvar vidas Porque ningún médico Quiere que se dé Mujer a un paciente Eso es una Derrota para el médico Entonces creo que ahora Ya mejor Preparados Y sacando Del debate A quienes no comprenden Aquí hay mucha gente Que opina Sin Sin mirar los números Sin mirar los hechos Nosotros hacemos Un esfuerzo muy grande Porque además Tenemos asesores En epidemiología Y en matemáticas Ingenieras electromecánicas Que nos ayudan A todos estos modelos Que hacen las evaluaciones Y se las presentamos A ustedes Para que ustedes Tengan la mejor comprensión Fíjese Los números Siete de cada diez Personas que mueren Están sobre 60 años Entonces cuando usted Está joven Y usted dice Ah yo a mi mamá La amo Yo a mi tía La quiero A mi abuela Que se yo Pero usted sale A tomar trago Y hace Lo que sea Y usted se contamina Cuando usted regresa Y lo contamina Y lo está llevando A la muerte Esa es la realidad Entonces Vamos a tener Una vacuna prontamente A lo mejor que sí Pero nunca Haga una guerra En el mejor escenario Haga la guerra En el peor escenario Y usted va a ganar Si usted hace El mejor escenario Para hacer la guerra Estamos perdidos Hay que habilitarlo Tomar las medidas Porque ahora comienzan A decir Bueno Si están bajando Los cuidados intensivos ¿Para qué quieren hacer otro? No Porque tenemos Tenemos que estar preparados Mire lo que está pasando Y los rebrotes en el mundo Al aperturar la economía La posibilidad De un riesgo De incremento Está dada Pero no podemos Cerrar la economía Entonces tenemos Que abrirla Y tenemos que tener La capacidad hospitalaria Las medidas De De mitigación Como es la cuarentena La Mascarilla Que es la La Sanidad La base de las manos Hacer las pruebas Y una vida sana Mantener su cuerpo sano Comer sanamente Dejar de fumar Y de tomar Hasta que Tu creamos un control De todo esto Usted no debe fumar Nunca Porque Cuando usted fuma Sabe Ahí está la proyección Que nosotros tenemos Habrá Habrá incrementos Si Pero la tendencia Es Hacia abajo Con los hechos La La tendencia Que nosotros proyectamos Recuerde siempre Está sobre la base De suponer Que estamos Haciendo lo mismo De la toma De la muestra Las curvas Matemáticas No asumen Ningún modelo Esto es para Poder tener Una explicación Si usted ve Una cifra así Yo le pongo La lámina Solo No le dice Nada Usted puede Ah Está bajando Está subiendo Una sola medición Usted tiene que tener Una serie Para ver Una tendencia De punto de vista Matemático Si yo cambio El input Al modelo Un modelo Es tan bueno Como la data Que tenga O la prensupción De data Que yo pienso Que va a pasar La precisión Va entre los Lo cierto Es que el RT Que es el Índice de reproducción Está bajando ¿Eso quiere decir Que debemos Descubarnos? No Eso quiere decir Que debemos actuar Con más prudencia Pero asumir Un riesgo adicional Bien Dicho eso Ese riesgo Me debe llevar A plantearle Un problema Sobre La reapertura Creo que el gobierno En los anuncios Que hizo el martes Y voy a referirme A uno de esos anuncios Particularmente En el tema De la construcción Y voy a decir No es porque Desestimos los demás Yo creo que hay Que generar empleo El tema De la construcción Es importante El valor agregado Que tiene Porque además De generar empleo Igual que la pequeña Y mediana empresa Y eso incluye Los salones de belleza Incluye Apertura De la pequeña Y mediana empresa Que es la que genera La mayor cantidad De empleo Y cuando usted Abre el sector Construcción Ahí se abre También pequeña Y mediana empresa Entonces el gobierno Anunció 84 proyectos Entre públicos Y privados Que me parece Un paso importante Serio Y ahora el gobierno Nosotros necesitamos Nosotros necesitamos Acuerdos con las empresas De construcción Hay algo que están Tirándole ¿Cómo se llama? Bombas de miedo Al gobierno Para que no haga Quieren que abra Pero entonces Quieren que abra Los que ellos quieren Hay que abrir La economía Hay que impulsar A las empresas De construcción FCC Que a Odebrecht Terminen sus obras Que se le pague A MECO Que se le pague Al otro Que se le paguen A todos ¿Para qué? Para que arranque La construcción Y los obreros Puedan volver Con los mecanismos De protección Dictados Por el ministerio De salud Para ello Es importante Que el gobierno Comience a hacer Un plan de pago De manera que Nosotros activemos Al activar La construcción De verdad Activamos Las plantas De cemento De cemento Activamos Todas las pequeñas Y medianas empresas Porque cuando usted Le paga A una compañía grande Todas las Los camiones El efecto Es increíble Y se siente inmediatamente Eso es un paso importante Arena Piedra Todo Hay tantas cosas Todo Eso es una cadena Importante Y que todo el mundo Siga Las líneas De mitigación Habrá un incremento Lo vimos Cuando abrimos bloque 1 Habrimos 2 Hoy por ejemplo Nosotros estábamos Estamos casi parecidos A la situación Mejor Que cuando abrimos El primer bloque Aquí hay una decisión Si yo abro La economía Aumento Abro la posibilidad De aumentar Si la población No coopera La infectación Si Pero ese riesgo Tomado equilibradamente Me permite Me permite a mí Recuperar El principal problema De la mujer Y el hombre Panameño Que es el empleo Por eso es que La pequeña y mediana empresa Es tan vital en esto Por eso es que Cuando hablamos De Calones de belleza De restaurante Estamos hablando De la gente Que genera empleo Y que están a punto De quebrar E igualmente Hay algo que está ocurriendo Me estaban hablando ayer Que gente Que está recibiendo ingresos Si tú a ti Te están pagando Tus salarios Paga las cuentas Que luz Agua Teléfono Todas las cuentas Que tú debes Si Porque lo que no puede ser Es que gente Que esté recibiendo ingresos Se acoja a esta moratoria Y yo pienso Que el gobierno Dio un paso importante El martes Hacer los anuncios Ahora tenemos que pasar A la práctica Cómo hacer que esto 84 proyectos Arranquen de verdad Creo que parte de esto Es lo que yo le estoy planteando Porque lo he hablado Con algunas empresas De este país Bien Les quiero hablar Sobre dos temas Que vamos a hacer Estaba conversando a Fernando Y estamos haciendo Un trabajo aquí Para ustedes El offer Y la manipulación De la justicia Ha sido un fenómeno Que nos ha venido Persiguiendo a nosotros Con saña Desde los últimos seis años Aquellos utilizados Que es el offer Aquella guerra Está dirigida A utilizar la justicia Como un arma política A crear casos A manipular la justicia Para hacer que los fiscales Y jueces Hagan lo que exactamente Un grupo determinado Crea Y para eso Se utilizan los medios De comunicación Se utiliza el poder económico Se utiliza el pago La corrupción Y fíjense usted Hay dos casos Que nosotros estamos estudiando En detalle Y que vamos a comenzar A presentarle una serie El primer caso Tiene que ver Con un debate Que hay en el país En No en el país Un debate Que hay en En algunos círculos judiciales Sobre un caso De una herencia Que tiene que ver Con una mobilería Y una financiera En la que Un grupo de abogados Después que ha sido Derrotados en la corte En las diferentes instancias Inventan un caso Para tratar de echar El proceso Hacia atrás Y hemos Y en ese proceso Intentan inculpar Con testigos Prefabricados Elementos de juicio Para echar para atrás El proceso Que ya está decidido Y levantaron Todo un ataque Contra magistrados Contra familia De magistrados Dirigido por eso Entonces nosotros Hemos hecho un estudio Detallado de todas estas cosas Y se las vamos a presentar Cómo se utilizaron Los medios Para hacer esto Cómo se Quiénes son Cuál es Cuál es ese testigo oculto Que realmente Porque un testigo Oculto Te recuerda el caso De los pinchazos Aquellos famosos testigos Que nunca estuvieron Escucharon Usted le preguntaba Usted escuchó Al señor Martinelli Dar una orden De un pinchazo No Entonces ¿Qué clase de testigo es? Bueno El toque era picuiro Con su computadora El testigo este Del caso Es un testigo Se lo vamos a explicar Es un testigo Que nunca Nunca tuvo Conocimiento directo De nada Entonces A mí Yo escuché Por allí ¿Qué clase de testigo es? Una historia Que se inventó Por ahí Por España Todo eso Lo hemos estudiado Se lo vamos a presentar De una forma ordenada De manera que usted Tenga una comprensión Sobre eso Igual En el caso De Epasa El llamado New Business Que es un monumento A la manipulación De la justicia Desde que empezó Desde que empezó Con el memo este De Jorge Iván Arrocha Dándolo en el pleno Y Frank Weaver Corriendo A certificar Lo que dijo Para que la fiscalía Iniciara un proceso Entonces Esos casos Que son casos Que son casos dirigidos Con una intención De influir Utilizando medios En la posición Fuera Fuera Que en estos casos Que en estos casos Miren lo que publicó Le gusta Le gusta Porque cada Decisión de un juez Deja una parte Insatisfecha Bueno En el caso De la movilidad Esa es una decisión Ya tomada Ahora la quieren Echar para atrás Todos Sobre la base De un nuevo argumento Inventar No así Una manipulación A través de testigos Falsos O a través De llamados testigos Voy a quitar La palabra falsa Voy a través De testigos Ocultos Ocultos O protegidos Que lo que dicen Es que escucharon Con expedientes Que una de las partes No conoce Usted se recuerda Que en la mayoría De los casos Judiciales Fernando Los abogados De la defensa No tenían acceso Usted ve lo que Lo está pasando Bucarán Lo quieren trasladar De una cárcel Y no permiten Que esté su abogado Cuando usted Es objeto De una detención Usted tiene el derecho Inmediatamente De tener la asistencia De un abogado Es un derecho Universal Es un derecho Mire lo que están haciendo Con Bucarán allá Mire lo que hicieron Con Martínez Que cuando llegó aquí Llegó Y no le permitieron A sus abogados Tener acceso a él Usted tiene ese derecho Se llame Martínez Blandón Se llame como quiera Que se llame usted Entonces no podemos Vulnerar eso Y por eso nosotros Por ejemplo En el plano internacional Somos tan Categóricos En decir Que solo El respeto Al derecho Internacional Nos da a nosotros A los países Más débiles La posibilidad De jugar De tú a tú Eso lo vamos A comenzar A partir del lunes Con toda la información Que tenemos disponible Y que hemos analizado En detalle Y se la vamos A presentar a ustedes Y finalmente Fernando Quería decirle Al sector agropecuario Fíjese Cómo el país Necesita de políticas Que lo llenen A uno El espíritu De lucha La decisión La decisión del presidente Cortizo Y del ministro De desarrollo agropecuario Del sector agropecuario De las autoridades Después de un alto A este juego De Costa Rica Con nosotros En el caso Del sector lechero Ha generado Un nivel De entusiasmo En el sector agropecuario De que vamos Vamos a pelear Claro De estar entregándonos Por nada Ayer escuchaba Yo no sé Si ustedes conocen El esfuerzo Que hacen los productores De azoro Y particularmente De las minas Todas esas áreas De sembrar ñames Vamos a tenerlos hoy Y están trayendo ñames De Costa Rica Sí Clandestinos Entonces Nosotros no podemos permitir Y esta lucha Que ha emprendido El gobierno De defensa Del sector lácteo Ha renovado Yo veo comunicados Ya de la gente Empresarial Vamos a pelear Una cosa es Entregarse Sin pelear Y una cosa Dar la batalla Entonces yo Les reitero Me siento orgulloso De la posición Que ha asumido El sector lechero Y productor agropecuario De este país Y nosotros Costa Rica Nos está amenazando Con llevarnos a la A la OMC Vamos a la OMC Vamos a debatir esto Y vamos a dejar Que vamos Vamos a permitir Que Costa Rica Este importando Ilegalmente en Panamá Y vamos a proteger A nuestros productores Y es por eso Que nosotros Impulsamos la idea Que presentó el presidente El primero de julio De los parques Agroindustriales Porque esas cosas Son importantes Porque tenemos que llenar De esperanzas No hay nada Que den más esperanzas Que usted sabe Que usted está en la lucha Lo que más le quita La esperanza Es que cuando usted Lo desarman Y encima Lo están destruyendo Y después le piden Que se porte bien No Me alegra mucho El estado de ánimo Del sector lechero Y ganadero De este país Porque nosotros Allí está Observe lo que le voy a decir Ahora Cultural y políticamente La esencia De nuestro país Las raíces De nuestro país Están en el campo En Colón En Darien En Herrera Los Santos En Coclé Veragua Chiriquí Bocas Del Toro La provincia de Panamá Porque de ahí sale Nuestra cultura Nuestro folclor Nuestras creencias Nosotros No podemos dejar Que ese sector Desaparezca Bajo ninguna circunstancia Bajo ninguna circunstancia De manera que Le reitero al presidente Cortés Y a su equipo De gobierno Que me agrada La lucha Donde estamos metidos En este caso La defensa De la ley Y no Le damos Ni una pulgada Yo recuerdo La guerra del banano En 1974 Nosotros entramos Bajo la dirección De Omar Torrijos Una guerra del banano Sabíamos Sabíamos lo difícil Que era apelar Contra la United Free Company Sabíamos que nos iban A dejar solos Y quedamos solos Pero fuimos el único país Que logró Que la bananera Incrementara el precio De la caja Aquí en Panamá De impuestos Por menos a Arben Se lo echaron En el 54 Y eso nos sirvió A nosotros Para que el mundo En general Nos respetara Y fue la base De la ampliación De nuestra política exterior De que nosotros Somos un país chiquito Pero cuando nosotros Nos emberracamos Nos respetan Y ahí Dimos no solamente esto Porque recuerde Que nosotros De los ingresos adicionales Que tuvimos Por el banano Le mandamos 5 millones de dólares A los A los Hondureños Al movimiento Obrero Hondureño Combativo De las bananeras Como el combativo El nuestro Esas luchas Son las que hacen Y forman La conciencia De un pueblo Así es Señor presidente Los felicito Por este Esfuerzo En el sector Lácteo De las bananeras De las bananeras De las bananeras